Y pasaste de ser uno más del panel a ser animador de Gingo, además. Claro, llega esa oportunidad en algún momento, ¿no?, de poder animar el espacio. Tiene que ver con un problema de salud que tuvo la Fran Jotuiti en ese momento, que era como la fiebre porcina que pintaba como para hacer un COVID en algún momento. Era un tipo de virus que no se sabía mucho y que se debían tomar ciertas cuarentenas. Entonces, en ese momento, no sé si la Fran se contagia y Jotuiti tiene que salir de pantalla por hacer una cuarentena, por una cuestión de protocolo. Y me llega la oportunidad a mí de poder tomar esa responsabilidad. También súper agradecido a Alex por haberme la entregado en su momento. Y ahí como que también parte también como una nueva etapa dentro de la televisión, porque yo creo que así como parte el elenco y eso, tal vez, no sé si, hubiese durado mucho más en televisión, porque nunca fui buen bailarín. Claro, súper chuzo para bailar, súper tieso. Pero siempre como, claro, en el fondo, si no me quedaba los ensayos de baile, era porque tal vez en la noche me tocaba salir a hacer notas a discoteca o a lo que fuese, las notas que fuesen durante el día. Entonces, en ese sentido, también fui aprendiendo un poco más de lo que a mí me interesaba, que era terminar siendo un animador o trabajar como desde esa vereda en la televisión. Así que llegó esa oportunidad y también de ahí en adelante un cambio para mí en lo profesional. ¡Gracias!